Bueno, en el día de la fecha recibo un llamado del doctor Juan Alende, el fiscal en turno, en el cual, junto con el doctor Mariano Gómez, estuvieron en el lugar del hecho. Se trata de un individuo sexo masculino, entre 50 y 55 años de edad, miembro de la fuerza policial, que ingresa a la morgue, realiza la autopsia, y se detecta un herido de arma de fuego, cuya puerta de ingreso es en el hueso temporal izquierdo, sale por el hueso temporal derecho, con una proyección de izquierda a derecha, levemente de adelante hacia atrás y de atrás y de abajo hacia arriba. Bueno, ¿se puede determinar si ha sido un suicidio? Probablemente se trata de una autogresión, bueno, se están realizando las otras pericias, pero sí, se trata de un suicidio. Entrada y salida del disparo. Entrada y salida, exactamente. Doctor Gómez, en otro orden de cosas, recientemente se ha conocido un cuestionamiento a través de los medios provinciales, parte de un abogado del Fuerro de Santiago del Estero, a raíz de su procedimiento como profesional forense respecto de un juicio. ¿Qué nos puede decir al respecto de estas declaraciones, de estas situaciones? Bueno, mirá Claudio, sí, yo también me desperté a la mañana, leí el diario y bueno, me di con esto, mirá Claudio, yo en 8 años, desde que gané el concurso de médico forense en la ciudad capital, hice, he realizado aproximadamente más de 1.200 pericias ginecológicas, hice más de 358 exactamente autopsias, hice más de 1.700 pericias médicos legales, en la cual nunca fui cuestionado, nunca fui cuestionado, nunca tuve ningún tipo de problema. Este es un hecho en el cual ya está dictada una sentencia por la Cámara del Crimen de Primera Novenación de Santiago del Estero, ya hay una sentencia, el individuo tiene que pagar el hecho, tiene una condena de 7 años y medio, creo, de prisión por abuso a su hijastra. Y bueno, esto es, Claudio, ¿qué te puedo decir? Mira, el perito oficial está en el medio, hay un hecho, hago mi pericia y hay una parte, una parte que va a ser favorecida y la otra parte no va a ser favorecida. La parte que va a ser favorecida siempre va a ser el mejor, va a ser el bueno de la película. Y la parte que no voy a ser, que va a estar en contra, voy a ser siempre el malo de la película. Y esto ocurre, esto es muy sencillo. El abogado o defensor, del que ahora está cumpliendo la pena, me cuestiona mi procedimiento, pero que no es solamente mi procedimiento, la pericia ginecológica. Hay pericias psicológicas, hay pericias psiquiátricas y hay dos cámaras GESEL, que todo eso tomó la cámara del crimen de primera nominación, tomó en cuenta, no tan solo mi pericia, pero él cuestiona lo mío, porque es a lo mejor más influyente para él. Pero bueno, esto es, ya se dictó sentencia, el tipo tiene que, tiene el condenado, tiene que cumplir su condena de 7 años y medio, y bueno, esto es todo. Doctor, de todos modos, para usted entonces, en la escala de valores que le da a este tipo de cuestionamiento, es más que una chicana de un abogado, más que una cuestión de fundamentos científicos que puedan corroborar que su análisis o su pericia pueda haber estado aquí. Claudio, siempre yo, en mis mil y pico de pericias ginecológicas, yo siempre sigo un mismo protocolo. Fotografías de las víctimas, no saco para preservar el tema de la identidad de la víctima, no saco, en este caso, sí en lo que es autopsia, sí en otro tipo de pericias, pero en lo que es abuso, violación, y nunca saco para preservar la identidad de la víctima. Y siempre sigo el mismo protocolo. En mis 8 años de médico forense, siempre he seguido el mismo protocolo, nunca he sido cuestionado. Esto yo creo que es eso. No hay otra cosa más. Desde el cuerpo médico forense, la provincia ha tenido respaldo, respeto. Absolutamente. No solamente del cuerpo médico forense, sino del Superior Tribunal de Justicia, en la cual estamos esperando. Estoy esperando si es así. Si hay alguna denuncia, estoy esperando para responderle. Pero es un procedimiento más, es una cosa muy normal, que se está viendo acá en Santiago, se va a ver en Isiple, se va a ver. Gracias, doctor. Nada, nada, Claudio.